¿Qué es la mentira, la perversidad y la perversidad? Soy el alcalde de Monterrey por mandato de miles de regiomontanos y con los valores de mi familia y los principios de mi partido, como mis ejes rectores, les digo que continuaré al frente de este gobierno y que lo haré como hasta ahora, diciendo la verdad de frente. Con la conciencia tranquila y apegado a la ley. Vamos a ponernos a trabajar juntos los tres órdenes de gobierno, formemos un frente común, fortalezcamos las instituciones, los enemigos son otros. Unidos daremos mejores resultados, vamos a rescatar la ciudad, vamos a devolverle a nuestro Monterrey el orgullo que siempre se ha distinguido. Con la fortaleza y la tenacidad de los regiomontanos, podremos de nuevo a Monterrey hacerlo y a Nuevo León, donde le corresponde el orgullo de México. Gracias.